La rosácea es una enfermedad tremendamente común, que muchas personas padecen sin ser conscientes de que la padecen. Son esas personas que seguramente habréis observado que tienen la cara muy enrojecida, que le suben mucho los colores, que hay épocas del año que lo pasan francamente mal y que además esta enfermedad no tiene tratamiento. Al final de este vídeo os dejaremos o os enlazaremos con otro donde os explicamos qué síntomas tienen las personas con rosácea, porque, ya os digo, posiblemente la tengáis sin ser conscientes de ello. Pero lo que vamos a hablar en este vídeo y ahora mismo es de qué alimentos debéis comer para aliviar los síntomas de esta enfermedad, porque por desgracia no tiene tratamiento. Hay que convivir con ella y la alimentación es una de las mejores maneras de ayudar a que la enfermedad no sea tan desagradable. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo explico. ¿Qué alimentos debemos comer pues si somos una persona que está padeciendo de rosácea? Básicamente, los alimentos que vamos a explicar tienen todos una característica en común, todos ellos. Son alimentos que van a hacer que el pH de nuestro organismo sea más alcalino. Y esto es debido a que los pacientes de rosácea son pacientes en los cuales el pH está un poquito más bajo y tienen problemas circulatorios asociados. Por lo tanto, son alimentos que, ya os digo, que tienen como característica en común, todos ellos, el alcalinizar nuestro pH. ¿Estos alimentos cuáles son? Pues en primer lugar, los vegetales alcalinos, como el brócoli, las zanahorias, el pepino, las espinacas y la col. Además, tienen la ventaja de que estos alimentos son muy hipocalóricos, es decir, que prácticamente no te van a engordar nada y que si eres paciente de rosácea, te recomiendo que desde ya incluyas diariamente en tu alimentación. Luego tenemos también el ajo y la cebolla. El ajo y la cebolla son alimentos también muy alcalinizantes, alimentos que nos van a ayudar a mejorar y mucho la sintomatología de la rosácea. Ese enrojecimiento y demás nos van a ayudar a controlarla. Aquí arriba os dejo, uno a cada lado, un vídeo hablando sobre las propiedades del ajo y otro sobre las propiedades de la cebolla. Ambos alimentos debéis incluir de forma rutinaria si padecís esta enfermedad. Hay frutas también que favorecen a que la sintomatología de la rosácea no sea tan intensa. Por ejemplo, tenemos el melón, la sandía, las uvas, la nectarina y las frambuesas. Estas frutas son o contienen vitaminas especialmente interesantes para combatir todos los síntomas de rosácea. Luego tenemos también como alimentos alcalinizantes los cereales integrales, los pescados ricos en omega-3, es decir, pescados azules tipo sardina, caballa, etc. Las bebidas vegetales como la leche de avena, la leche de soja y por último un alimento que todavía sale gratis es el agua. Si padeces de rosácea es importante que estés tremendamente bien hidratado. Y ahora, como te decía al principio, si quieres saber si tienes rosácea, aquí arriba te dejo un vídeo explicándote los síntomas de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.